¿Qué es la Conferencia Urbana? Por lo tanto, quiero agradecer a México que haya escogido este tema tan relevante y tan fundamental para la urbanización, que es su financiación. Además, como que tenemos problemas de financiación, el tema aún se hace más importante. ¿Y cómo arreglar estos problemas una vez que los presupuestos en Carabés vienen más pequeños, verdad, en las ciudades? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que la urbanización genera valor por sí misma. Y por lo tanto, el valor existe. Lo que pasa es que hay que redistribuirlo bien. Y no puede ser que la urbanización, todos coincidamos en que genera el 80% del producto nacional, por ejemplo, y que luego, en cambio, no haya un presupuesto mínimo para su mantenimiento. Es una especie de contradicción interminis. Es una mala decisión económica no invertir adecuadamente en la urbanización. No es un poco la gallina de los huevos de oro. No vamos a poner en cuestión ahora que la urbanización genera valor. Por lo tanto, no invertir en la urbanización es una decisión francamente irracional. Y con la inversión todo sale ganando, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que, claro, los recursos públicos siempre están sometidos a una amplia tensión y debate, porque hay muchos poderes que estiran hacia un lado y otro, pero cuidado, no vayamos a exponer a la criatura. Es decir, que como se dice en inglés, que el niño no se vaya por el agujero del baño. Eso es. Bueno, yo sé que usted sostuvo encuentros importantes aquí con autoridades, pero como se sabe, la Ciudad de México va a redactar una nueva constitución. ¿Qué puntos importantes usted destacaría para legisladores, no solamente como director ejecutivo, pero también como un viejo amigo, una persona que fue alcalde de Barcelona por dos veces? Sí. No, yo creo que es fundamental la oportunidad que tiene México de reescribir o de escribir de nuevo por primera vez su carta fundamental, su constitución, es una oportunidad única. Y lo hemos dicho muchas veces, la urbanización es fruto de la ley, del imperio de la ley. Y por lo tanto, en fin, es la gran ocasión de dar un paso adelante en la mejora del urbanismo de México. Y además puede ser un ejemplo para el resto del país. Yo creo que, en fin, es una oportunidad que no hay que dejar perder. Y espero del acierto de los legisladores de México, que van a ser elegidos en junio, para que se centren en este aspecto. Desde la protección del espacio público, las formas de financiación, etcétera. Yo creo que en la distribución del valor añadido, bueno, hay muchos aspectos que van a ser y que pueden ser debatidos en la constitución jurídica de la ciudad. Es una ocasión única y que espero que la sepan aprovechar lo mejor posible. Doctor Jean-Claude, muchísimas gracias por su entrevista en Radio ONU en español y también a Sinovier.